Primero que nada, agradecerle su tiempo. Gilberto Salcedo de ProColombia, es un placer poder escucharlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está viviendo Fitur 2024? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por invitarme. Muy bien, ya cerrando el último día de la feria, muy contentos, vinimos con 40 empresarios colombianos a esta feria. Estamos obviamente muy a la expectativa del cierre de los negocios, pero sin duda alguna hemos visto una feria muy profesional, muy llena de contenido, una recepción maravillosa de la propuesta de Colombia. Que venimos con nuestra nueva narrativa de marca país, Colombia el país de la belleza y sin duda alguna también todo el despliegue hacia nuestras seis regiones turísticas. Bueno, estamos en un contexto donde hay una importante conexión con Iberia. Sí, sin duda alguna. Es que, mira, hay un hecho extraordinario y es que hoy en día solamente dos ciudades de América Latina, entre esas Bogotá, cuentan con tres vuelos diarios. Esos casi mil personas diarias que se están moviendo entre la ruta Bogotá-Madrid una gran capacidad que se suma además a otros tantos operadores, pero en el caso particular de Iberia es un hecho extraordinario que nos va a permitir, sin duda alguna, crecer el tráfico de visitantes de España, pero también de toda Europa, haciendo también Madrid la puerta de salida de los europeos hacia Colombia. Lo que fue la campaña de promoción de Colombia al país de la belleza terminó siendo un éxito rotundo, ¿no? Sin duda alguna. Yo creo que esta es una nueva forma de mostrar la belleza, que no es necesariamente la estéticamente correcta, sino aquella que está llena de sostenibilidad, de diversidad, de contrastes, que al final del día es el ADN que tenemos en Colombia. Bueno, en 2023 se vio afectada en un momento Colombia por el tema de dos aerolíneas que se bajaron. Después se recuperó de gran manera. Sí, y fíjate, en lo que nosotros administramos, que es el turismo receptivo, antes que tener caídas, lo que hemos tenido es un año de cierre de 2023 absolutamente extraordinario. Estamos llegando a los 5.500.000 visitantes llegando al país, de los cuales estamos hablando de una tasa de crecimiento de más del 27%, que según Forward Keys, el año pasado Colombia es el segundo país del mundo con mayor tasa de crecimiento de llegada de visitantes. Bueno, y para este año, el número que se espera, ¿cuánto sería? Queremos llegar a los 6 millones de turistas arribando a Colombia. Bueno, le agradecemos su tiempo y para nosotros es un placer hablar con usted. Se viene ANATO también, no me quería olvidar, otro importante evento en el que tiene que ver como vidriera turística. Sin duda, y allí estamos esperando esa convocatoria global que normalmente hacemos en ANATO. Colombia Travel Mart, que es el matchmaking, la rueda de negocios que organizamos desde ProColombia en el marco de ANATO, pues va a tener más de 500 empresarios convocados y sin duda alguna va a ser un inicio de año muy interesante precisamente con el propósito de esos 6 millones de visitantes llegando a Colombia. Bueno, seguramente 360.travel también participará de ANATO, así que muchas gracias. Siempre están allá y siempre los esperamos. Muchas gracias. 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 Gracias.